Hola amigos, mi nombre es Giancarlo Hoy vamos a dibujar un personaje de Clarence Voy a dibujar a Sumo Entonces comencemos Voy a empezar dibujando Un círculo Y otro dentro Este lo voy a pintar Voy a dibujar ahora su nariz De esta forma Y de aquí partiré para dibujar su otro ojo Lo mismo, hago otro círculo dentro Y lo pinto Acá ya voy a dibujar su boca De esta forma Voy a dibujar sus dientes Aquí dibujaré su cuello Y de su ojo partiré para dibujar su cabeza Que es bastante grande De aquí voy a empezar a hacer su oreja Y la cerraré Voy a trazar una línea Y comenzaré a dibujar la manga de su camisa Voy a dibujar su brazo Un poco largo Y dibujo sus cuatro dedos De esta forma Voy a hacer dos líneas Y lo cerraré en esta parte Y lo cerraré en esta parte de su brazo Aquí trazaré otra línea Para separar su camisa de la pantaloneta Voy a dibujar la otra manga de su camisa Y su brazo Voy ahora a dibujar Su pie Tras una línea Luego otra Un poco cerca Y voy a hacer sus pies en punta Voy a dividir Su zapato Y su pantaloneta Ahora voy a dibujar su otro pie De esta forma Haré la otra línea Que cruce detrás De su brazo Y voy a hacer su otro pie en punta Voy a dibujar acá Su pantaloneta Y su media Ya lo único que me queda Es dibujar Su cabello Que es bastante corto Tiene muy poco Entonces haremos unos cuantos pelos De esta forma Y listo amigos Acá tenemos a nuestro zumo De la serie Clarence Espero les haya gustado No olviden suscribirse en mi canal Tengo más personajes De esta serie Pueden darle like al video Dejar sus comentarios Aquí en la parte de abajo Pueden pasarse por mi Facebook Es Icaro Rayabajard Allí podrán dejar su foto De como les quedo su zumo No olviden también Pasar por mi cuenta de Instagram Icaro Rayabajard Allá podrán etiquetar su dibujo Para ver como les quedo Nos veremos en un próximo video Y hasta luego